Ok, 5. Nada está escrito. Lorenz de Arabia. Vamos al desierto. Vamos a ver en el desierto qué tal. Campo abierto total. Vehículos blindados. A caballo con fusiles. La madre que me parió. Se ha jodido que no puede enfrentarse cara a cara. Van con caballos contra tanques enormes. El Lorenz este fue el que empezó... Que acabó haciéndose casi parte de la tribu, creo. De las tribus de allí. Y se metió que flipas en la lucha con esta gente. El desierto de Arabia. Un gran océano de arena y rocas tostadas al sol. Debajo de esas dunas infinitas, petróleo. El oro negro. La sangre del nuevo siglo mecánico. Durante más de 400 años, el imperio otomano ha dominado estas tierras. Y ha controlado todo lo que aquí se encuentra. Pero no gobiernan sin oposición. 400 años. Es que es tela, ¿eh? Lo que ha avanzado en 100 años la historia, tío. Se han unido para derrocar al imperio. Atacan sin avisar y desaparecen en el desierto. Junto a ellos lucha un oficial británico solitario que goza de gran prestigio gracias a sus hazañas. El mundo ha decidido llamarle... Lorenz de Arabia. Lorenz de Arabia, correcto es. En el desierto, confías en una buena planificación. Pero también en tener algo de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado cuando supimos del reciente descarrilamiento de un tren otomano con una mercancía muy interesante. Una pequeña patrulla se había unido a los otomanos que sobrevivieron al accidente. Juntos vigilaban la zona del siniestro y esperaban refuerzos. ¿Alguno más por aquí ha avanzado? No. Entra por la escotilla del techo. No tengo nada más. Yo y mi cuchillo. Mi cuchillo y yo. Un combatiente solitario cuenta con una ventaja respecto a una gran fuerza enemiga. Puede moverse sin ser visto. Eso es. Los miembros de la tribu luchaban de forma poco convencional, usando armas que conocían bien. La resistencia, la inteligencia individual y la valentía eran sus recursos principales. Ah, para subir y bajar la mirilla, ¿no? Qué bueno. Vale. Me está encantando este juego, tío. Vale, hay que esperar a que se dé la vuelta el francotirador. Date la vuelta, cabrón. Tú, date la vuelta. Gracias. Aprovechando la arena, que no me vea nadie. Buah, de coña. Buah, de coña. Buah, de coña. Estoy en la puta boca del lobo, ¿eh? Necesito que te vayas, amigo mío. No, no, sí. Tú, no, sí. ¿Dale? Sí. ¿El nombre es el chico? Alemania, digamos. No pensó que fuéramos tan rápidos como para alcanzarlo aquí, ¿verdad? ¡Hostia, qué guapo! ¡El ejército de chungos, loco! Contaba con que lo hicieran. ¡El Lorenz! Ha sido muy listo. El cazador se ha convertido en presa. ¿Y quién es usted? ¡Oh, contadora querida! ¡Toma! Una persona libre de no ser por hombres como usted. ¿Libres, eh? Lo será cuando esté muerta. Me alegra decirle que el imperio piensa otorgarle esa libertad muy pronto. ¡Hostia! Ahora mismo, un motor de destrucción recorre este desierto, arrasando a sus aliados, sus familiares, su hogar, todos sus planes seguros. Muy pronto no habrá sitio al Q-In. Gracias por la info. Todo lo que ha conocido, todo lo que ama, se reducirá a cenizas. ¡Hijo de puta! Y usted será libre... de morir. ¡Es un animal! ¡Sara! 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 Entiendo que ahora mismo desearía arrancarle el pellejo a ese tipo y echarlo desnudo al desierto para que muriese. Pero piénselo bien. Tiene razón. Eso es. Disculpe, a mi amiga puede ser un poco brusca. Me va a explicar cómo engañar a su tren. Para tenderle una trampa y destruirlo. Eso es imposible. Para empezar, para hablar con ese tren, necesitaría un libro entero de códigos de comunicación. ¿Uno como este, dice? Me gusta, me gusta. El progreso de las máquinas. Un día, el mundo entero invadirá sus tierras. Y se hará con todo el oro negro que aporta bajo la arena. Ya lo veremos, amigo. Me va a gustar esta campaña, seguro. Tiene un buen rollito, seguro. No bastaba. Para destruir al dragón de hierro, el cánabar, como lo habían llamado los otomanos, teníamos que enviar tres mensajes encriptados para hacer que aparezca. Había puestos avanzados repartidos por las vías del tren. Los comandantes de cada puesto llevaban cápsulas de mensajes prioritarios. Teníamos que usarlas para enviar nuestras órdenes o no aceptarían estas en el tren. Infiltrarse en el poblado no sería fácil. No cuando un destacamento de soldados otomanos lo había convertido en su residencia. Los otomanos han establecido un puesto en un lugar remoto del desierto. Está ligeramente defendido y bien equipado con armas y vehículos. Ni que decir tiene que no esperan nuestro ataque. Todo ese equipo podría ser útil si es que desea usarlo. Las antiguas ruinas eran lo único que quedaba de una civilización ya olvidada. El imperio otomano trajo la modernidad con una hueste de vehículos blindados y cañones de campo. Tres comandantes a los que eliminar. Tres cápsulas de mensajes personales que robar. Y que enviar luego con nuestras órdenes falsas. El modo en el que Sara se enfrentaría a esta misión audaz y peligrosa era cosa suya. Ok, Sara. Me acuerdo que en uno de los Call of Duty de la Play, si no me equivoco, no sé si era el 2. Bueno, la Play era de varias plataformas. Los beduinos apreciaban a sus caballos. Y en compensación, los animales proporcionaban a los jinetes una velocidad y una movilidad inigualables. Ya cubrieron este... Este frente, pero es un frente que se ha cubierto muy, 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 muy poco. Todo el tema del desierto y tal. Y mola, realmente mola mucho. Vale, creo que voy a empezar por las ruinas. Por la izquierda, por la siniestra. Voy a ir muy rápido que no quiero que me escuchen tampoco llegar. Si es que no, si es que no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Qué pena! Estás muerto. Vale, vale, vale. Veremos más. Comandante que matar. Lo puedo matar desde aquí de un tiro, ¿eh? Realmente. ¿Por qué es ese? ¿Por qué es ese? Tomar por culo. Tomar la bolsa del comandante. ¡Cómeme los huevos! Nadie me dijo nada de una bolsa. Si no, no lo hubiera hecho así. O sea, what the fuck. Si hubiera sabido que había... Las gilipollas. Lo que quería tirar era... Eso. No me puedo creer... Que me haya hecho eso... El puto juego. De verdad te lo digo, ¿eh? Coge la bolsa del comandante. Pues dime de primeras que tengo que coger una puta bolsa. No me mandes. Solo matar. ¿Tú te mueres? ¿O qué coño le pasa aquí a la gente, tío? Que no sé si quieres puto morir. ¡Tú! Por favor. Muérete. ¡Tronco! ¡Muérete! ¡Te lo suplico ya! Y ahora no me queda nada anti-tank que para esto, tío. ¡Buah! Estoy bien. No voy a reiniciar porque... No lo sé. La verdad. Pero debería. O sea, debería reiniciar la puta misión. Porque ahora no puedo hacer nada ya. O sea, no me digas... Mata al general. Si luego me dices que tengo que recoger su puta bolsa, coño. Es que es de puto cajón. Porque llevo la oportunidad, le meto un tiro... Queda super guay y luego resulta que no. Me hubiera hecho la puta misión en sigilo, coño. La madre que lo parió, de verdad, tío. Es tela de chungo el juego, en verdad. O sea, lo estoy jugando en normal, no en difícil. Y es tela de complicado. O sea, seguramente me lo acabo yo pasando luego yo en difícil. Por el mero hecho de que es un reto y me gusta pasarme las cosas guay. Pero estoy pasando esto en normal por el bien del gameplay, ¿sabes? Pero... Una sola orden no sería suficiente. El protocolo otomano requería que el mensaje se recibiera por triplicado. Ok, ok, hostia. Me gusta mucho la voz que le han puesto al Lorenz este, tío. ¡La espadita! ¡Me voy a limpiar el desierto! ¡Dubi, dubi, dubi! Vale. ¿Eso qué coño hace es ir parando para allá? Eliminar al comandante y coger su puta bolsa. Vale, dilo bien. Me cago en una puta, o sea... Valiente tonto la polla. El que hizo las destas del juego. Ah, que el comandante estaba ahí ya. Estoy que lo parto. Me cago en la puta. No me ha visto nadie, ¿no? No me cago en la puta. No me cago en la puta. No estaría de más Coger algún tipo de arma O similar ¿Puedo entrar por aquí? Bien O sea, no estaba para nada pensado Lo de Esto, ¿eh? Enviar el mensaje falso Ahí No te calientes No Te calientes Entrega el mensaje Y huye Me está viendo uno No pasa nada ¿Por qué yo esto? Lo voy a tirar por ahí Cojo mi caballo Bueno, pues que no se estrelle con el caballo Vale, bien Había mucha menos gente en este De todas formas, ¿eh? Era bastante más fácil Y he entrado por detrás Guay El otro entrado Era, no sé Era mucho más complicado Tenía en plan concéntrico Mucha más vigilancia por fuera Más puestos altos Un tanque Hola He ido directamente a por el difícil O sea, he hecho el error En el difícil Si llego a hacer este El primero Y digo Ah, que hay que ir por la bolsa Y ya no hubiera cagado el primero Pero bueno No pasa nada Vale Estaría de puta madre Que hubiera algún tipo de polvorino O algo por aquí Pero me da que no lo va a ver Pero Si no me caigo Puedo intentar Tampoco es que se ve una mierda Este es grande Tralleta Tiene que haber algún Francotirador por ahí Puedo ir hacia allá Con el caballo Bueno, que le falla al caballo Hace mucho ruido Voy a ir andando en un momento Así con la bayoneta Que corro más Ok Vale Me subo aquí No sé si habrá alguien arriba Miro todo bien Hago la parte de la misión Puedes subir Coño ¿En serio no hay nadie? Mira que me escama, eh Ouch Vale Quiero munición Quiero armas y munición Por si acaso Se va todo A la puta ¿Dónde está El comandante? La buena cachimbita Ahí es donde se manda El mensaje Eso es un puto Jaggernaut, tío Vale La jodimos Eso va a ser complicado Seguramente esté dentro De esta casa grande De aquí El otro estaba paseando Con una escolta Otro lanzallamas Ahí, tío Vale Han escuchado por aquí Vale Y el puesto Estaba ahí Porque lo acabo de ver Vale Menos mal Que sabía que iba a estar ahí De hecho, macho Toma el parculo Payaso ¿Vais a dejar de venir De una puta vez? ¿Vais? ¡Suscríbete! Entra ahí ¡Hola amigo! ¡Vamos! Puedo ya entregar mi puto mensaje Que no me vea Vale, cogemos esto ¡Hijo de puta! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Coño, me duele el culo ya! Me estoy bajando toda la campaña en el tirón Y me duele el culo De estar sentado ¿Qué dices? Como ve, el mensaje ya se había enviado, querida Aunque creo que no se trata del mensaje Que le habría gustado a usted El Lorenz era un buen secuestrador Casi fue de mal gusto escaparme Me aseguré de anotar la ubicación del campamento de Lorenz, claro Y por tanto El tren también la sabe ¡Joder! Dos veces Indicó usted a ese tren que todo estaba despejado, pero Yo le dije exactamente dónde atacar La bestia sigue su rastro, querida Y viene a masacrarlos A su grupo de rebeldes y a usted Primero tendremos el ataque de los cañones Luego las tropas aniquilarán de cerca A cualquier superviviente La leyenda de Lorenz de Arabia Se desparcirá hoy Por gilipollas Charlatán de mierda Francesc Por favor, he encontrado Ya es. Buen plan, pero existe la posibilidad de que los hombres no vengan. Es muy posible que active los explosivos y se encuentre sola, ¿lo sabe? Supongo que no lo podré saber hasta que lo haga. ¡Toma! ¡Con un par de huevos! ¡Sí! ¡Que no tiene! Pero si lo estuviera serían más gordos que cualquier otra. ¿Y ahora qué pasa? ¿Noche de amor, sexo y locura? Por si acaso, algunos nos morimos, ¿no? No sé, pregunto. Pregunta. Pregunta. Pregunta.